A leer la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 57 vamos a leer Prometo no tomarme mucho tiempo hermano porque la verdad que nunca me imaginé predicar en esta iglesia Nunca me imaginé que Dios un día me va a dar la oportunidad de entregarle el mensaje a su pueblo Amén Así que vamos a leerlo en el nombre de Jesús Lucas 5, 10, 27 lo vamos a leer hasta el 32 Dicen en nombre de Jesús así Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme Y dejándolo todo se levantó y le siguió Y Levi le hizo gran banquete en su casa Y había mucha compañía de publicano y de otros que estaban a la mesa con ellos Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Y el Señor declara su propósito por el cual vino a la tierra y le dijo No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento Amén, gloria a Dios Hermano antes de tomar asiento Solamente le pido que me ayuden a orar Que sea el Señor dándome palabra Que si yo haya gracia delante de Él Que Él sea obrando sobre mi vida en el nombre de Jesús Soberano Dios del cielo Oh Padre Celestial en tu nombre Señor Jesucristo A esta hora Señor Jesús Oh yo me paro Señor delante de este púlpito Señor No por mi fuerza Señor Sino por tu misericordia Porque usted ha sido grande para con mi vida Dios del cielo Permíteme entregar estas notas bendito Dios Y que sea tu Espíritu Santo fluyendo Señor en mis labios En mi mente Hoy abriendo el entendimiento y el corazón de tu pueblo Señor Jesucristo Para que estas palabras sean entregadas Señor Jesucristo Hoy y como aquella semilla Señor Jesús Que cae en la tierra Dios de los cielos Sea germinando y dando frutos Señor Jesús A tu tiempo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Amén Gloria a Dios Manos pueden tomar asiento Gloria a Dios Alabado sea en nombre de Jesús Así que hermano voy a entregar esta palabra Permite No voy a tomar mucho tiempo Amén Pero la palabra del Señor Dice en el libro de Isaías 57 15 El Señor le dijo Porque así Dijo el alto y sublime El que habita en la eternidad Y cuyo nombre es santo Yo habito en la altura y en la santidad Y con el quebrantado y humilde Yo espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón quebrantado Aleluya Gloria a Dios Hermanos un Dios alto y sublime Un Dios aleluya que habita en la eternidad Él es antes del principio Aleluya Es un Dios alto Y habita en la santidad Pero más sin embargo Aunque Dios tiene todos estos apelativos o calificativos O Él no describe Aleluya La grandeza de su poder Él ha decidido hermano O habitar en el quebrantado y humilde de corazón O sea que la iglesia tiene que ser una iglesia Aleluya Que cada día menguemos y busquemos la presencia de Dios La iglesia del Señor Jesucristo La caracterizan hermanos Es una iglesia diferente a las otras iglesias Él está diciendo como tiene que ser su iglesia Y muchas veces hermanos Y muchas veces hermanos estamos en el proceso Estamos batallando Estamos caminando Y el Señor dijo Al quebrantado Señor dijo yo tengo que quebrantarte Yo te tengo que quebrantar porque yo quiero habitar en ti Yo te tengo que quebrantar Aleluya Aunque tú no entiendas Te tengo que quebrantar porque que Tengo que sacar el orgullo Tengo que sacar la altivez Tengo que sacar Aleluya Todas ellas Todas esas cosas Aleluya Que están en ti Y no me dejan habitar Gloria a Dios Y muchas veces estamos en la iglesia hermanos Y venimos con actitudes que no le agradan a Dios Venimos a la iglesia hermanos Y alaben al Señor Y estamos con los brazos cruzados que alaben ellos Aleluya Porque yo no le voy a alabar Aleluya Pero el salmista dijo Oh Señor yo te alabaré en todo tiempo Oh mi alabanza estará de continuo en mi boca Aleluya Gloria a Dios El salmista dijo Yo no te alabo Aleluya Por lo que estoy pasando No te alabo por lo que tengo Yo te alabo por lo que tú ya hiciste en mí Yo te alabo Aleluya Porque tú me sacaste Oh detrás de la bajada donde cuidabas ovejas Tú me sacaste donde no era nadie Y me has puesto por príncipe sobre tu casa Aleluya Y cuánto de nosotros no éramos nada en el mundo Oh pero aquí estamos en la casa del Señor Y hoy somos príncipe Aleluya Porque Él le ha agradado Aleluya Aleluya Así que mi hermano te lo digo El quebrantamiento es bueno en todo tiempo El quebrantamiento es bueno en todo tiempo Oh porque el Señor agrada El Señor quiere hablar contigo Oh el Señor Extraña esos tiempos En los secretos contigo Y tú Aleluya Te has hecho Te has dejado engañar del mundo muchas veces Oh pero es el quebrantamiento Es el quebrantamiento Que nos acerca a su presencia Es el quebrantamiento Donde Dios nos escucha Es el quebrantamiento Aleluya Donde su voz es audible a nuestro oído hermanos Oh no es en nuestro tiempo hermano No es cuando nuestro bolsillo está lleno No es cuando en la comodidad El confort de nuestra vida No es hermano Es en el quebrantamiento y en la humildad Denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso al Señor Jesucristo Oh la palabra nos enseña hermano Y nos dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y el sálvalo con Cristo de Espíritu Wow Aleluya Hermano Oh cuando quizás no entendemos Oh cuando quizás Aleluya Estamos en el proceso Estamos en la aflicción Estamos en lo más duro Y creemos que todo es distante Aleluya Oh el Señor dice Aleluya Te he quebrantado para que vea Que no es con tus fuerzas Oh te he hecho polvo para que veas Y me creas que yo soy El que habito en la eternidad Y hago las cosas todas nuevas Aleluya Soy yo No sos tú Y muchas veces como iglesias Oh nos creemos intelectuales Nos creemos hermano Que es por nuestra elocuencia hermanos Y no es así Es por el poder Del que cada día se quiere acercar a ti Aleluya Oh y te dice Yo estoy contigo Pero no es así Como tú lo quieres hacer Iglesia Oh es como yo te he dicho Iglesia Oh Aleluya Y es por eso que muchas veces El Señor nos tiene que quebrantar Como el alfarero Muchas veces hermanos Coge el barro hermano Y lo sumerge Oh y lo sumerge en el agua Para que ese barro pueda servir Para algo Y él pueda hacer una obra Maravillosa en él Y así el Señor Muchas veces hermanos Oh nos agarra de esa forma Oh pero no es para matarte No hermano Sino porque él quiere hacer Una nueva criatura en ti Él quiere transformar Ese hombre en pío Ese hombre que ha andado Conforme a sus pensamientos Ese hombre que ha andado Conforme a sus propias ideas Hermanos Recuerda que el Señor Nos dice hermanos Aleluya que Hay muchos caminos Que nosotros creemos Que son retos Pero son caminos de muerte Todos los caminos del hombre Son retos en su propia opinión Pero déjame decirte Que el Señor Escudriña tu corazón El Señor ve más allá De lo que nosotros Podemos ver O podemos creemos Que lo estamos engañando A él Pero a él no lo engaña A nadie A él no lo engaña A nadie Aleluya Así que cuando vengamos A este lugar Oh vengamos Verdaderamente A buscar su presencia Hermanos No te engañes Porque tú mismo Te estás haciendo daño No te engañes Y es por eso Que el Señor Yo divagando En mi mente Hermano Yo digo Por algo Él es Dios Y es sabio Sobre todos Y él se hace espíritu Solamente para ver Nuestra actitud Para ver tu hipocresía Para ver que verdaderamente Tú anhelas A él O no lo anhelas La presencia De Dios Está aquí Hermano Y él está viendo Cada corazón Hermano Si la presencia De Dios Esta iglesia No sería iglesia Hermano El espíritu De Dios Se manifiesta En cada servicio Se manifiesta Porque Él es la palabra Hermano Y donde está La palabra Ahí está Él Hermano Él está Él está aquí Hermano Dale un aplauso Al Señor Jesús Dale un aplauso Al Señor Jesús Aleluya Gloria Dios Él está aquí Hermano Y quiero hablar Hermanos Le he llamado A esta enseñanza Hermanos Encuentros Personales Que traen Con visión A nuestras vidas Encuentros Personales O encuentros Reales Hermanos Que vienen A transformar La vida Del creyente Aleluya Así que Si usted Ha venido Anhelando Un cambio En su vida Oh Permite Que Él Te quebrante Permite Que Él Te quebrante Si tú Permite Y te dejas Que Él Te quebrante Tú vas A tener Un encuentro Personal Con Él Y tu vida Va a ser Transformada Tu vida Va a ser Cambiada Tu mente Va a ser Diferente Aleluya Porque el Señor Ha prometido Hermano Que su palabra Oh No va a llegar No va a llegar Donde llega Va a llegar Vacía Hermano Es como la lluvia Que desciende De los cielos Y cae a la tierra Y la germina Hoy los árboles Producen fruto Hermanos Así es esta palabra En tu vida Iglesia No es cualquier palabra Hermanos Aleluya Gloria a Dios Y es por eso Que le quiero Predicar Hermano Oh Sobre este título Encuentro personales Que traen Cambios radicales A la vida Del hombre Aleluya Gloria a Dios Y les quiero Hablar Oh Sobre el tema Que acabamos De leer Sobre Este joven Hermano Que acabamos De leer Su nombre Es Levi Y muchas veces Nosotros Estamos como Levi Hermanos Estamos en el mundo Sin conocer Los propósitos Las promesas De Dios Creyendo Hermano Que lo que Estamos haciendo Eso es todo En el mundo Y Levi Quizás Hermano Un publicano Hermanos Quizás No sabemos Lo más seguro Que Levi Conocía De la palabra Porque Él era Aleluya Cercano Al pueblo Amén Y lo más probable Es hermanos Que él lo conocía Como muchos Quizás De nosotros Antes de venir Aquí Conocíamos De la palabra Pero la habíamos Ignorado Amén Y quizás Levi Era uno De aquellos Hermanos Que somos Engañados Muchas veces Por el mundo Y creemos Que en la riqueza Lo tenemos Todo Levi En el banco De los tributos Hermanos Y creemos Hermano Que la riqueza Lo es todo La palabra De Dios Dice Hermano Que la riqueza No aprovecharán Para el día De la ira Mala justicia Librará De la muerte Y como Somos Justos Hermanos Somos Justos Cuando creemos En el nombre De Señor Jesús Nos bautizamos En su nombre Recibimos El Espíritu Santo Con señal De hablar En nuestra lengua Señor Y perseveramos Hasta el fin Ahí somos Justos Ahí el Señor Dice Conozco tus obras Conozco Aleluya Que luchaste Que peleaste Que batallaste Oh Que seguiste Mi mandato Amén Porque usted Tiene que recordar Hermano Oh Que desde Tiempo Que desde el tiempo De Juan El Bautista Solamente Los valientes Arrebatan El reino De los cielos Solamente Los valientes Lo que creen Esta palabra Y la toman Y se adueñan De ellos Hermanos Oh Usted Imagínese Un valiente En esta vida Usted Imagínese Un valiente En la calle Es aquel Que arrebata Lo que es De otro Es lo que Arrebata Lo que no le Pertenece A él Lo que no Era de él El Señor Le dice La iglesia Tiene que Levantarse Y arrebatar El reino De los cielos Aunque no Le pertenecía A ellos Porque ninguno Éramos pueblo Ninguno Éramos pueblo Sino que Él por su buena Voluntad Y por su gracia Oh Porque a los suyos Vino Y no le Recibieron Más Todos Aquellos Que le Recibieron A los Que crean En su Nombre De ellos Podesta De ser Hijos De Dios Aleluya No sé Cuántos Valientes Hay No sé Cuántos Valientes Hay Aquí Aleluya Oh Aleluya Gloria A Dios No sé Cuántos Valientes Hay Pero aquí Lucas Se está Relatando Está Relatando La vida De este Hombre Y quizá Muchos De nosotros También Aleluya Estamos Como le vi Estamos Buscando Quizás El reino De los cielos A nuestra Manera Estamos Buscando El reino De los cielos Aleluya Conforme A los que Nos habían Dicho Los que Están Allá Afuera Pero déjame Decirte Que no Es de esa Forma Que se Consigue El reino De los cielos Porque si El reino De los cielos Se pudiera Comprar Todos Los que Están Afuera Forrados En plata Lo habían Comprado Déjame Decirte Que el reino De los cielos No se Compra Sino Que es Un regalo De Dios Es Un regalo Hermanos Gloria a Dios Y quiero Seguir Con el relato Hermano Y el Señor Oh Pasó Hermano Y le dijo A este hombre Pero mire Hermano Como el Señor Hace las cosas Hermano El Señor Solamente le dijo Sígueme Wow Sígueme Hermano Y eso fue Suficiente Hermano Para La vida De aquel Hombre Ser Cambiada Ese hombre Creyó En la palabra De quien Estaba Hablando Ese hombre Aleluya No solamente Aleluya La creyó Sino que La puso En la mente Y la clavó En el corazón Aleluya Y dijo Oh He estado Tanto tiempo Perdido Atrás De estas Riquezas Atrás De este Metal Aleluya Oh Pero ya He escuchado He visto La fuente De vida He conocido El Salvador Y solamente Me ha dicho Sígueme Y yo solamente Sígueme Hermano Como hoy El Señor Le dice A muchos De los que Están aquí Quizás Simpatizante Quizás Visita Sígueme Sígueme Y esta palabra Hermanos Sígueme La busqué Hermano En el diccionario Y en el diccionario Hebreo Significa A los deseos Que quiere decir Que quiere decir Como particular De unión Amén Carrera Camino Primeramente Estar En el mismo Camino Con Es decir Acompañar Especialmente Como un discípulo Ir Llegar Aleluya Gloria a Dios Ir con alguien Ir junto A otro A la misma dirección Ir Tras Quien va Adelante El Señor Te está diciendo Yo voy Adelante Oh Recuerde Lo que le dijo Oh Cuando el resucitó Él le dijo Oh Él le dijo A Magdalena Ir y decir A mi discípulo Y también a Pedro Que yo voy Adelante Oh no sé Aquí cuantos Quieren ir De los que van Oh del que va Adelante De nosotros Hermanos El que va Adelante Está llamando A la multitud El que va Adelante Hermano Quiere que nos Unamos Al camino De la vida Eterna Aleluya Y eso fue Lo que el Señor Le dijo Aleluya Cuando lo vio Le dijo Únete Sígueme Que yo voy Adelante Le dijo Sígueme Aleluya Gloria Y a Dios Y esa palabra Hermano Se aplicaba Mucho Hermanos Oh Cuando el soldado Seguía A un capitán Sígueme En pocas palabras Yo soy tu guía Diciendo el capitán Amén O en pocas palabras Cuando el amo Cuando el esclavo Acompañaba A su amo En pocas palabras El esclavo Sabía Que iba seguro Porque estaba Acompañando A su amo Amén O muchas veces Esta palabra Hermano La podemos Tomar Como un consejo Bíblico Cuando el Señor Nos habla Hermanos Y nos adueñamos Y seguimos El consejo Hermano Porque sabemos Que nos va a hacer Bien Amén Y eso es lo que El Señor Le estaba diciendo Sígueme Porque en mí No vas a hallar Nada malo Sígueme Porque en mí Vas a ser Bendecido Amén Gloria a Dios Y le bien Entendió Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Le bien Entendió Ese mensaje Hermanos Oh pero Los que entienden El mensaje Hermano Tienen que hacer Algo distinto Sí Porque le vino Solamente Recibió el mensaje Y lo siguió Sino que dijo Y dejándolo todo Aleluya Gloria a Dios Oh alguien Tiene que dejar El mundo Alguien tiene que Dejar Aquellos Aleluya Aquellas cosas Aleluya Que no lo dejan Seguir Alguien tiene Tiene que dejar Hermano Esos malos deseos Esos malos pensamientos Esos deseos De la carne Alguien tiene que dejar Todo aquello Que el mundo Le ofrece Hermano Y eso fue lo que Leví Hizo Hermano Leví Dejó Todo Hermano Oh lo que el mundo Le había hecho Creer Que era bien Hermanos Aleluya Alabado sea En nombre De Jesús Él dejó Todo Aleluya Y dejándolo Todo Se levantó Y siguió Aleluya Hay una acción Hermanos Hay algo Que tiene que hacer El creyente Cuando recibe Esta palabra Cuando recibe Esta palabra Que Dios Ha traído Hermanos No la podemos Dejar Que Dios Obre No Aquí dice Que le vi Y su hermanos Porque muchas veces Decimos No es que Al tiempo de Dios No Hermano Tú tienes que hacer Tú creíste Tú tienes que moverte Tú tienes Aleluya Que dejar Aquellas cosas Como hizo Leví Amén Gloria a Dios Y vamos A seguir Hermanos Y Leví Le hizo Un gran Banquete Leví Le hizo Un gran Banquete A que voy Hermanos Este nombre Leví Tenía Un significado Poderoso Y así Muchas veces Nosotros En Jesús Somos Hombres Poderosos No Por lo que Nosotros Podamos Hacer No Porque su Presencia Va con Nosotros Amén Gloria a Dios Y así que Leví Hermanos Desconocía Muchas Cosas Y muchas Veces Hasta su Mismo Nombre Que significaba Y Leví Significa Hermanos Significa Primeramente Unir Permanecer También Significa Prestar Unión O unido Al Señor Unido En armonía Al que une A los suyos Que les estoy Diciendo Y es por eso Que cuando Leví Fue llamado Por el Señor Él dejó Todo Él entendió Que antes De él Haber nacido Oh Como dijo Isaías Aleluya Antes De nacer Ya desde el vientre De mi madre Tú me conocías Y me apartaste Para Predicar Tu evangelio Oh Y quizás Así Muchos de nosotros Estamos como Leví No hemos entendido El propósito Por el cual Hemos sido Creados Y hemos venido A esta tierra Pero el Señor Dice Te he puesto Para que seas Uno Que une A los tuyos Aleluya Y es por eso Que Leví Aleluya Cuando entiende Esto Él hace Aleluya Gran banquete Hermano Invita A todos Los publicanos A todos Los pecadores Hermanos A todos Aquellos Que se Oh Que se reunían Con él Hermanos Y así Nosotros Debemos Hacer Como Leví Hermanos Nuestros Familiares Nuestros Amigos Nuestros Vecinos Que conocen Que conocen De aquel Dios Que nos Sacó Del lodo Cenagoso Y puso Nuestros pies En peñas Y ha puesto Un cántico Nuevo Aleluya En nuestra boca Señor Jesús Gracias Te doy Eso Eso hizo Leví Y quizás A usted Le puede Pasar Lo mismo Que le pasó A Leví Muchos Van a Murmurar Muchos Van a Decir Cosas Pero Miramos Que Leví Aunque Lo dijeron Leví Permaneció Porque Leví Sabía Quien Lo había Llamado Leví Sabía De quien Él iba Atrás Leví Sabía Que el Que lo Estaba Guiando Para Donde Lo Estaba Llevando Iglesia No Sé Aquí Hay Muchos Hermanos Pero Quizás Muchas Veces Cuando Estamos Pasando Procesos Difíciles Muchas Veces No sé Si en la Lucha La Tormenta La Dificultad La Adversidad O La Aflicción Que Estamos Pasando Hermanos Que Nos Nubla La Mente Hermanos Y Nos Haces Olvidar Las Promesas De Aquel Que Descendió De Los Cielos Y Ha Venido Por Nosotros Hermanos Se Nos Olvidan Las Promesas Hermanos Y Lo Primero Que Muchas Veces Queremos Hacer Es Abandonar La Barca Hermanos Abandonar La Barca Como Que Creyendo Hermano En Nuestra Mente Nublada Que Al Abandonar La Barca Hermanos El Proceso Se Va Acabar Hermanos Y Es Peor Hermanos Porque No Vas A Tener Esperanza Hermanos No Vas A Tener Nada Ni Siquiera Ni Una Parte De La Barca En El Cual Te Puedas Agarrar Para No Ahogarte No Vas A Tener Nada Oh Porque El Que Va En La Barca Contigo Es El Que Aleluya El Que Manda Los Vientos Y El Obedece A Iglesia No Es Nadie Más Es El Aleluya El Que Va Contigo En La Barca Es El Que Tiene El Poder Que Todas Las Cosas Aleluya Le Obedecen Hermanos Y Es Muchas Vez Hermanos Que No Entendemos Esos No Entendemos Eso Quizás Como Yo Le Decía Hermano Quizás Porque La Tormenta Quizás No Nos Deja Ver Hermano Que Hay Atrás De Aquello Hermano Amén Y Muchas Veces Hermanos Vemos La Tormenta Y Quizás Vemos Todo Nublado Hermano Y No Hay Esperanza Y No Hay Nada Pero Déjame Decirte Que Hay Uno Que Camina Sobre El Mar Hay Uno Que Camina Sobre Las Olas Hay Uno Que Camina Sobre El Torbellino O Sobre La Tormenta Que Hay En Tu Vida Aleluya Hay Uno Que Camina Sobre Todas Las Cosas Hermanos Y Ese Fue Que Descendió Descendió De Lo Alto Y vino A dar La Vida Por Los Pecadores Amén Y su Nombre Te lo Presenta Se llama Jesús Su Nombre Se llama Jesús Amén Por eso Fue Fue Por eso Que Le Vi Siguió Amén Pero Luca Relata Algo Y Luca Dice Respondió Jesús Y le Dijos Los Sanos No Tienen Necesidad De Médico Sino Los Enfermos Y No He Venido A Llamar Justo Sino Pecadores Al Arrepentimiento Y Quizás Hermanos Muchas Veces No hemos Comprendido Pero Aquí Está El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Aquí Está Amén Gloria a Dios Hermano Y Lucas Lucas Siendo Médico Hermano Y Quizás Luca Llegaba Hermano Y Automedicaba Hermano A sus Pacientes Hermano Y Quizás Luca Hermano Llegaba Y Automedicaba El paciente Le daba Una Cosa Aquí Le daba Otra Cosa Aquí Lo Examinaba Y Luca Decía Wow Pero Ya le Resete Algo Voy A Irme Porque Yo Sé Que Dentro De Cuatro Cinco Días O Cuando Yo Vuelva Tú Vas A Estar Mejor Pero Hermanos Le Pasaba Como La Mujer Del Flujo De Sangre Muchas Veces Los Médicos Recetan Y El paciente Se pone Peor La Condición Del paciente No Mejora Aleluya Pero Quizás Luca Había Escuchado De Un Tal Jesús Que No Solamente Vino Aleluya A Llamar El Vino Llamar Los Justos No El Vino Llamar A Los Pecadores Al Arrepentimiento Y Lucas Dijo Ay Yo Aleluya Tengo Aleluya El Don De La Medicina Para Sanar Enfermedades Naturales Oh Pero He Escuchado Jesús Que Tiene Aleluya La Medicina Para Sanar Enfermedades Espirituales Y Yo Necesito Ese Poder Yo Necesito Aleluya Poner Las Manos Sobre Los Enfermos Y Que Se Sanen Yo Necesito Ir Más Allá Aleluya Yo Voy A Seguir A Jesús Dijo Lucas Oh Yo Necesito Seguir A Jesús Dijo Lucas Oh Porque No Se Basta Con Lo Que Yo Sé Hay Algo Más Que Tengo Que Aprender Y Lo Necesito Del Maestro Aleluya Hermano A que Voy Que Muchas Veces Las Personas Están Enfermas Hermanos Y Nos Dan Temor Hermanos A Acercarnos Y El Señor Dijo Pondrán La Mano Sobre Los Enfermos Y Sanarán O sea Que La Iglesia Tiene Un Poder Un Poder Impresionante La Iglesia Tiene Más De Lo Que Cree La Iglesia Tiene Más De Lo Que Se Imagina Sabe Por Qué Porque La Palabra Dice Que Aquel Aleluya Oh Aquel Que Tiene Poder Para Hacer Todas Las Cosas Mucho Más De Lo Que Nosotros Entendemos Aleluya O Pedimos Según El Poder Que Atúa En Nosotros Para Él Sea Toda La Gloria La Honra La Adoración Y La Exaltación Aleluya Para Él Hermanos Aleluya Hay Un Poder Más Grande De Lo Que Nos Imaginamos Hermanos O Muchas Veces Pedimos Hermanos Y Luca Entendió Eso Y Luca Dijo Es Que No Es Solamente Con Medicina Tradicional Tiene Que Ser Con El Poder De Lo Alto Tiene Que Ser Con El Poder Que Va Más Allá De Que Lo Que Un Hombre Puede Hacer Así Que Yo Le Pido A Los A Los A Los Músicos Que Puedan Pasar Hermanos Porque Ya Me No Ha Venido A Llamar Aleluya Justo Sino A Pecadores Al Arrepentimiento El Señor Te Está Manifestando Ahorita Su Propósito El Cuál Vino El Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido El Vino A Buscar Las Ovejas Que Se Hayan Perdido Las Descargadas Aleluya Porque El Propósito De Dios Que Ninguno Se Pierda Aleluya Pero Así Como Tú Andado Descarriado A Esta Hora Él Te Llama Y Te Está Diciendo Como Le Dijo Aleví Ven Sígueme Aleluya Aquí El Altar Está Abierto Aquí El Altar Está Abierto Y El Señor Te Está Diciendo Si A Ti A Ti Que Quizás En La Última Silla O Quizás Estás Allá Quizás Ven Por Primera Vez Señor Dice Sí Ven Sígueme Aleluya Gloria A Dios Pero Él Te Está Diciendo Que Él No Ha Venido A Llamar A Lo Justo Él Ha Venido A Buscar Aquellos Aquellos Pecadores Aleluya Y Esa Palabra Aleluya Esa Palabra Pecador Hermano Significa Aquellos Que Han Errado Aquellos Que Han Dado Fuera Del Blanco Aquellos Aleluya Que No Me Han Agradado Pero Sin embargo No Me Han Agradado Pero No Los Vengo A Buscar Con Brazos De Amor Y Misericordia Lo Vengo A Buscar Aleluya Porque Deseo Echarlos A mi Hombro Y Llevarlos Al redil Aleluya Eso Está Diciendo El Señor Oh Pero Él Dice Que Te Arrepientas Oh Oh Él Dice Que Tu Mente En Esta Hora Piense Distinto Oh Que Tu Mente Aleluya Considere Sus Palabras Que Tu Mente Se Ejercite Que Tu Mente Aleluya Cate Su Mensaje Por Eso Que Él Dice El Que Tiene Oído Para Oír Oiga El Que Tiene Oído Para Oiga Lo Que El Espíritu Habla A La Iglesia El Que Tiene Oído Para Oír Que Entienda El Que Tiene Oído Para Oír Aleluya Que Obedezca Lo Que Le Estoy Diciendo El Que Tiene Oído Para Oír Quien No Tiene Oído Aquí Que El Que Tiene Oído Para Oír Que Entienda El Que Tiene Oído Aleluya El Señor Lo Está Llamando Al Altar Quien Quiere Seguir Al Maestro El Maestro Está En Este Lugar Quien Quiere Ir Detrás Del Que Va Adelante Oh Aleluya Gloria A Dios Alabado Si En Nombre De Jesús Oh Gracias Te doy Señor Jesús Oh Aleluya El Altar Está Abierto Oh Hasta Ahora El Velo Aleluya Ha Sido Rascado Por Su Presencia Aleluya Oh Has Venido En Busca De Respuesta Por El Señor Te Dice Sígueme Oh El Señor Está En Este Lugar Aleluya Oh Gloria a Dios Alabado Si En Nombre De Jesús Aleluya Gracias Señor Jesús Oh Gracias Porque Tu Palabra Señor Jesús Ha sido Entregada Gracias Gracias Señor Jesús Porque Tú Estaba Aquí Señor Jesucristo Oh Sin tu Presencia Señor Esto no Tiene Sentido Bendito Dios Aleluya Gloria Dios Aleluya 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 En El Calvario